Cuarto Poder Noticias 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 ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo ya en esta tarde, tarde de lunes, ¿no? Sí, martes Martes, ni te cases ni te embarques, dicen por ahí, así que pues con muchísimo gusto de darle a conocer la información importante Ayer tuvimos un evento aquí con los chicos de Mickey Audio Rain, del Hotel Yolot y también de, ¿cuál? Zona Dulce y Cuarto Poder Noticias Coahuila que estuvimos pues festejando con los niños Lo más importante es pues estar muy de la mano con los niños, que los niños se diviertan, que arrancarles una sonrisa Y eso quisimos hacer y como es característico de estos cuatro patrocinadores que se juntan Y bueno, pues la rompieron El día de ayer lo volvimos a hacer, gracias a Mickey Audio Rain Por pues todo el show que traen, oiga, qué gran show traen, ¿no? Y como este, pues llama mucho la atención y tuvimos muchísima gente, se regalaron muchísimos dulces Y todo transcurrió en completa calma, no hubo ningún incidente, gracias a Dios Y ya cuando se dijo, ya se acabó, empezó a llover Dios es grande, entonces muchísimas gracias a toda la gente que acudió al llamado, a la gente que estuvo, que estaba con nosotros A la gente que, a los muchachos de Mickey Audio Rain, oye que son como cuarenta Hombre, para mantener a todos estos cuarenta Y luego, hombre, terminan bien cansados porque están en Botargas o están en Los Ancos Terminan con un hambre No, 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 no Está en un entusiasmo Sí, bruto Vos, es pura juventud Sí, bendita juventud Bendita juventud Así que todos se la rifaron el día de ayer Ahí en, los de Mickey Audio Rain, los de el Hotel Yolos, los de Zona Dulce Y por supuesto, nosotros de Cuarto Poder Noticias Coahuila, hicimos de nosotros la avenida 16 de septiembre Claro que sí Totalmente de nosotros Totalmente Esa es, era zona restringida Mucha gente, eh Ah, tengo algo que reclamarles ¿A quién? A ustedes ¿Por qué? Porque ya mire que pusieron la foto y esperan que yo me fuera para tomarse la foto Ah, es que éramos puros camaradas Puro VIP No, ¿para qué se fue temprano? No, ya ¿Por qué se fue temprano? ¿Dónde estaba la señora? No se había ido, ¿no? No, estaba aquí adentro Ah, pero se iba a enojar Mejor no Bueno, muchísimas gracias a toda la gente Esperemos de que se le hayan pasado bien Muchas mamás disfrazadas Caracterizadas Muchos niños también Y lo importante era ver cómo se reían Cómo estaban emocionados Haciendo la fila Se divertían mucho Así que, pues, eso es más que lo importante Y lo trascendente para nosotros Que eso es lo que más nos llena de satisfacción Y, pues, agradecerles a todos por su comprensión A todos los automovilistas Porque, en verdad, si había muchísima gente Ya estaba muy, pero muy complicado Pasar por la avenida 16 de septiembre Licenciada, pues, ahí está su gente Su auditorio para que lo salude Ya en esta tarde Como todas las tardes Acompañándonos para dar a conocer La información importante Claro que sí Buenas tardes, Pedro Y buenas tardes también a Juan Saucedo A nuestro director general Señor Marcos Bailón Al ingeniero también Juan Carlos Morales Todos le damos la bienvenida Y le invitamos a que se quede con nosotros Porque sí Tenemos mucha información Y esta información es la que se va generando El momento También le doy a conocer Que la temperatura actual Está en los 22 grados centígrados El cielo está despejado Una humedad relativa en el ambiente En un 72% Hay también Que ya para la noche Hay un 17% Perdón, 17 grados centígrados Como mínima Y 17 también De alguna probabilidad Que se pueda estar presentando Aquí en la ciudad de Piedras Negras Para mañana se espera como máxima 25 Y como mínima 20 Y hay un 23% De probabilidades de lluvia A partir de mañana Fíjate que va a ir en aumento Pedro Así que pues Vamos a estar monitoreando el radar Bueno, pues vamos a darle a conocer La información importante Hoy estuvo en Coahuila El secretario de Gobernación Aquí estuvo Adán Augusto López Secretario de Gobernación Él vino para que Pues para plantear Lo que significa esta reforma Para que el ejército estuviera Este, pues aquí En las calles Y estuviera cuidando Lo de la seguridad Vino para explicarles Por supuesto Y comprometerse Con la gente de Coahuila De que va a haber recursos Para el estado Y el municipio Para cuestión de seguridad Y otros dicen Que vino para hacer campaña Que andaba En campaña política Pero hoy estuvo Con el gobernador del estado En el congreso de Coahuila Estuvo por supuesto El secretario de Gobernación Adán Augusto López El día de hoy Aquí en Coahuila Vamos a escuchar Esta información Esta, pues Participación Del secretario de Gobernación En el congreso Del estado de Coahuila De recursos Que están plenamente Identificados Por la unidad De inteligencia financiera Por la Secretaría Por la Procuraduría Fiscal Y por la Comisión Nacional Bancaria de Valores Que están en cuentas Que han sido congeladas O han Porque son producto De actividades ilícitas Al día de hoy Son un poco más De 27 mil millones De pesos De los que Con los que dará Inicio Ese fondo Seguramente El año próximo De acuerdo a las predicciones Deben de andar Del orden De los 35 36 mil millones De pesos De los cuales Los legisladores Han dispuesto Que el 45% Pase Directamente A las Fuerzas Armadas Para que se inviertan En tareas De seguridad pública 25% Pasará Perdón Sí 25% Pasará A los estados Si mal no recuerdo Y 20% 35% 35% Me corrige El diputado Yerrick 35% A los estados Y el resto A los municipios Previa Evaluación Y la obligación Es Dedicarlos A construir A fortalecer La fuerza De seguridad Pública Y sí Efectivamente Puede no ser La panacea Porque A veces Ni con todo El dinero Del mundo Es posible Construir Un verdadero Estado De bienestar Más que Un estado De seguridad Pero Yo creo Que es un buen Un buen Punto Para arrancar Y nos obliga A los estados Y a los municipios Y luego a la federación Ir Siendo Más eficientes En ello Bueno Él es Adán Augusto López Secretario Secretario De Gobernación Estuvo aquí En el Congreso En el Congreso De Coahuila Mire ahí Excelente Excelente Que le cuesta Oiga Y este Hay más detalles De esta información Claro que sí Por su parte El gobernador Del estado Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís Bueno Él comentó Dice Siempre pongo Por delante El ejército Mexicano De esta manera El gobernador Le contestó A las interpretaciones Del diputado Independiente Que cuestionó La intervención En materia De seguridad Pública Usted Las y los Coahuilenses Pusimos 480 millones De pesos Nada más Del puro Hospital militar Fueron 260 millones De pesos Y De los cuarteles Que estamos Construyendo Para blindar Toda nuestra Frontera Son más De 200 Millones De pesos Esa es la inversión De seguridad Que tenemos Si el gobernador No le pide Al secretario De gobernación O al presidente De la república Los operativos Necesarios En coordinación Y de entrada Hacemos frente Creo que eso No No te permite Actuar Con la firmeza Con la que lo Hacemos Aquí En Coahuila Revise mis Declaraciones Siempre pongo Por delante Al ejército Mexicano Así sin gritar Se lo digo Siempre Pongo Por delante Al ejército Mexicano Usted Las y los Coahuilenses Pusimos 480 millones De pesos ¿A poco No se parece Al señor Cara de papá? Sí ¿A que sí? Sí Ay bueno Bueno pues Cada cosa Que uno ve Oye un saludo Para don Víctor Salinas Que ya se comunica Con nosotros Gracias don Víctor Por estar siempre Al pendiente De Cuarto Poder Noticias Coahuila Oiga es que Estaba viendo Una foto Un video Que me mandaron Y está el señor Igualito Al señor Cara de papá Este video Este Que me lo mandaron Este Y si Me dicen Oye ¿A qué se parece? Pues sí Mira ¿Usted qué es de pina? Pues sí Pues sí Sí Definitivamente Los Este Los lentecillos El pigote Ajá Y la nariz Y todo Bueno No, sí Gracias A los que se están Comunicando Gracias a los que Me envían el video Este Ya sabe Cada Sí Pero en fin Este Hay más información Relacionada Con este tema El que Veía usted En pantalla Era al gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís Y es que déjeme Darle a conocer Que el gobernador Pues estuvo Allí en el Congreso Del Estado También dando a conocer Su estrategia De seguridad Y donde dijo Por supuesto Que donde se le ha invertido Más dinero A la seguridad Es en Coahuila Y a quienes más Se ha invertido Es a precisamente A la creación De los cuarteles Del ejército mexicano Porque Siempre ha sido Muy enfático El gobernador Del estado Pedro En ese aspecto En este tema Él dice Las obras Las otras obras Pueden esperar Vamos despacio Con esas obras Aquí lo importante Es la seguridad Sí El gobierno De Miguel Ángel Riquel Ha sido En la República Mexicana De los que más Le han invertido Seguridad En la construcción De cuarteles Y pues para muestra Basta un botón Están Los que están En las orillas Está Los diferentes cuarteles Está el de Acuña También Que también Apoyó al gobernador Este Para su creación Y hay en Creo que en Torreón Y creo que también En Saltillo También ya Este Hay cuarteles De los militares Para Pues para Blindar precisamente A Coahuila De eso Lo habló Y lo aclaró El gobernador Que él siempre ha estado Trabajando en conjunto Con la federación En concreto Con las fuerzas armadas Ya sea la marina O el ejército Mexicano Y por su parte La diputada Gualupe Yerví Se enfatizó Que el grupo parlamentario Del revolucionario Institucional Que apoye la reforma Constitucional No significa Otorgar una carta En blanco O un cheque en blanco A nuestras fuerzas armadas Hoy platicamos O esto fue lo que dijo En el estrado Del congreso De Coahuila Que el grupo parlamentario Del partido revolucionario Institucional Apoye la presente Reforma Constitucional No significa Otorgar Una carta en blanco A nuestras fuerzas armadas Más bien Que se haga Un constante ejercicio De aprendizaje Institucional Que no se repitan Los errores Cometidos Y que en su caso Se redireccione La estrategia De seguridad Pública De conformidad Con los Diagnósticos Y resultados Que arrojen Las evaluaciones Ya mencionadas En Coahuila La seguridad Y la tranquilidad De la población Son prioridad Por eso sabemos Que en este tema Los colores Se dejan a un lado Y a todas las instancias Involucradas Los exhortamos Respetuosamente A que con voluntad Política Y convicción Se observen Puntualmente Las disipaciones Trazadas En el decreto Con el único Propósito De cumplir Con una obligación Constitucional Garantizar La seguridad De las Y los mexicanos Y de las Y los Coahuilenses Bueno Siendo las 7 con 20 minutos Es la hora Correcta Y sí Pedro Este Continuando con este Tema Y como Lo comentabas Tú Sobre la seguridad De 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 aquí Del Estado El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Dijo Aquí los cuido yo Ese es el comentario Del gobernador Del estado Tras el lamentable Hecho De las horas De terror Que vivió El alcalde De Villa Unión Por lo que Ante Pues Ante la presencia Del secretario De gobernación Ante las imputaciones De este diputado Independiente Que Cuestionaba Las acciones De seguridad Del gobernador Del estado El incidente Que tuvimos Hace Hace algunas semanas No fue menor Aquí está el alcalde Sabemos los momentos De terror Y de zozobra Que vivió Lo enfrentamos Entre el gobierno Federal Guardia Nacional Y las policías Tanto de Tamaulipas Como de Coahuila Y Mi comentario A los medios De comunicación Fue precisamente En relación A lo que dijo El secretario De gobernación Fue la pregunta Que andaba Haciendo el alcalde A esa hora Entonces dije Bueno pues venía De regreso Lamentablemente A esa hora Y en Tamaulipas Ahí no estamos Nosotros Aquí Aquí los cuido yo Eso fue mi comentario No fue Tampoco Dejando fuera Ni al ejército Ni Ni a la marina Que nos apoyó Ni a todas Las instituciones Que apoyaron Y que gracias a Dios Aquí tenemos Al alcalde Nosotros Siempre Enaltecemos El orgullo Que en nuestra tierra Aquí Están sembradas Las raíces Que nació Con los militares Leales Eso No me canso De repetirlo El incidente Que tuvimos Hace Hace Algunas semanas No fue menor Bueno pues Ya So la contestación Le contestó El gobernador Y es que hubo Un diputado ¿No? Que empezó Un diputado De Morena Creo Que empezó A empezar A decir Muchas cosas En contra De la seguridad Que ha proporcionado El gobernador De Coahuila Y el gobernador Enfático Fue Y le dijo Oye pues Si aquí Si aquí estamos Y aquí estamos Trabajando Y si alguien Le ha reconocido Que nos ha apoyado Es al ejército mexicano Claro Y nosotros nunca Hemos tenido ningún problema Con el ejército mexicano Al contrario Estamos invirtiendo Para que el ejército mexicano Siga con nosotros Coahuila Coahuila Chornosa Que fue en horario De O la línea Que siempre Se van contra Las autoridades ¿Verdad? En este caso También sobre la alcaldesa O simplemente Por los funcionarios Que dicen Bueno Porque no los dan De baja Como se hizo Con los policías Municipales Que tuvieron También algo Algo Envolucrados En un En un En un En un hecho Como este ¿Verdad? Pero aquí La diferencia Pedro Es que estos trabajadores Son sindicalizados Entonces Cuando perteneces A un sindicato Pues no te pueden Correr nada más Porque si Tienen que llevar A hacer una carta Administrativa Un procedimiento Para que se puedan Despedir Pero Bueno Sin embargo Si van a ser sancionados De que van a recibir Una sanción Si la van a recibir Y creo que uno De los trabajadores De De uniforme Es De la mesa directiva Del CIMAS Así es Del sindicato Entonces Vamos a ver Que es lo que pasa Mientras tanto Hoy Por supuesto Que salió A dar la cara Por el sistema El licenciado Guillermo Ruiz Guerra Quien es el gerente Del sistema municipal De aguas de piedras negras Y dijo Que esto no se va a quedar así Que una vez que termine El procedimiento Administrativo En el sindicato Se dará a conocer El castigo Ejemplar Que le van a poner A estos tres trabajadores Vamos a escuchar Al licenciado Guillermo Ruiz Guerra A primera hora Al igual que los mismos Ciudadanos Que nos estuvimos percatando A través de un video Que circuló en redes sociales Aquí en piedras negras Pues bueno Nos enteramos Y nos informamos A simple vista Del primer acontecimiento Que vimos en estos videos En donde Pues bueno Se ha involucrado A personal de CIMAS Con un informe Del sistema municipal De aguas de sanamientos Pues bueno Luego lo identificamos A los trabajadores A los empleados Y pues bueno Nos percatamos De que En el horario En que aparentemente Fue la situación Pues no estaban Ejerciendo Sus labores En función Estaban en función De labores Desempeñando algún Algún ejercicio O algún trabajo Del sistema Y bueno Pues después El segundo Acontecimiento Que nos enteramos También Fue De que el usuario Que se ve Agredido Aparentemente En el video Como lo podemos Percatar todos Pues también Es otro usuario Es otro Perdón También es un Empleado Un trabajador Pero de confianza De aquí Del sistema Municipal De cimas Piedras Negras Entonces no No es un usuario Como se venía Este manejando A través de comentarios De diferentes Redes sociales Que lo pudimos Analizar O percatar Los tres Involucrados En el tema Son empleados De aquí De cimas Piedras Negras Este Y que tampoco Estaban en sus labores En función De sus labores Y esto Pues bueno Primeramente Nos obliga Este Como sistema Y Y es una forma En la que También a título Personal Y la nueva forma De que estamos Trabajando Y que la administración Alcaldesa Lencionorma Treviño Este Encabeza Es que reprobamos Principalmente Todo acto De violencia De violencia Que se pueda presentar Entre los mismos Empleados Del sistema Y también Hacia algún Usuario O hacia algún Ciudadano Este Porque somos Funcionarios públicos Está reprobado Y Completamente Esta situación Por ser un tema Los trabajadores Del sindicato Este Pues nos obliga A A este A hacer un procedimiento A levantarse un procedimiento Y se turna Al contrato Colectivo De trabajo Este Que es la Que hay una comisión Que es la comisión De honor y justicia De este mencionado Gremio Para que a su vez Esta comisión Desahogue el mencionado Procedimiento De acuerdo A sus atribuciones Tal y como Lo prevé El artículo 371 Este De la ley Federal Del trabajo Y bueno Una vez que El sindicato Tenga A través De esta comisión Que desahogue El criterio Que se toma Para poder Sancionarlos Pues bueno Ya llegaremos A un acuerdo Con el sindicato Para tomar Sanciones Para los trabajadores Si tiene que haber Una sanción Te lo puedo decir Este Categóricamente Independientemente Si no estaban En horario De trabajo El área De recursos humanos Ya está Pues ya Se hizo el levantamiento Del acta No sabemos El trasfondo Todavía de la De la situación Todavía se siguen En investigaciones Mismas Hemos tenido Contacto Contactamos Al director Este De la secundaria Abel Herrera Que probablemente Sea La que Los alumnos Que se ven También en La parte De los videos Que se mostraron En redes sociales Para que Pues para poder Si hay alguna Este Situación Que ellos también Tengan enterados O alguna Algún agravio Que se pueda hacer También contra ellos Pues que puedan hacer Su demanda correspondiente Su aclaración Estamos en la mayor Disposición Para poder Pues aclarar Cualquier situación Que se haya presentado Pero como repito No tenemos Toda la información Por completa Estamos en una etapa De una investigación Que se turna Al área Del sindicato De trabajadores Y bueno Una vez que se tenga El veredicto Pues daremos a conocer Cuáles son las sanciones Que se tienen Que presentar Para estos Para el personal Del sistema Bueno Pues ahí está Ahí está Ojalá y si se tome Cartas en el asunto En esta situación Porque es muy penoso Muy grave Lo que Lo que se vio A través de las redes Sociales Que por Cuestiones de Políticas De Facebook No podemos Pasar el video Tal cual es Porque Primero Dice palabras Antisonantes A un menor Segundo Este Lo pueden tomar Como violencia Extrema Porque si Los golpes Que se dieron Si estaban Muy pero muy Fuera de lugar Víctor Salinas Gracias Buenas noches Romeo de Luna Gracias Por vernos Y escucharnos Romeo Gracias por Por estar pendiente Siempre de la información A través de Cuarto Poder Noticias Coahuila Ya sabe que aquí No nos callamos Nada Que si usted quiere Mandar mensaje Con muchísimo gusto Yo lo leo Tal y como me lo envíe Sí, así Así las fotos Con la fiesta Ya con 31 minutos Y la temperatura Se mantiene En los 22 grados Centígrados Tenemos más información En otro orden de ideas Le comentamos Que internan En el Ceperezo Atrailero Que transportaba 123 migrantes En Allende Y es que el Ministerio Público De la Fiscalía General De la República En su delegación Coahuila Obtuvo Vinculación A proceso Contra una persona Por el delito De transporte De transporte De personas Extranjeras De acuerdo Con la carpeta De investigación Pues en días pasados Personal de la policía Especializada Coahuila Detuvo a una persona Sobre la carretera Federal Número 57 En el entronque Allende Al llevar a cabo La revisión De la caja De este trailer Localizaron En su interior A 123 Nicaragüenses Cubanos Hondureños Ecuatorianos Y guatemaltecos Bueno También por lo En el interior Pedro El conductor Fue puesto Pues este Perdón En lo anterior El conductor Fue puesto A disposición Del Ministerio Público Federal Y ya formuló La disputación Por el delito De transporte De personas Extranjeras El juez De control Del poder Provincial De la federación Bueno Él calificó De legal A detención Y dictó El auto De vinculación A proceso Esto es Pues con esta persona Pedro Que transportaba A estos 123 Emigrantes Este Bueno Él ya Va a cumplir Pues Su proceso Detenido En detención Así es Y Allá En Ramos Arispe Además Ficó un plazo De dos meses De investigación Complementaria Dice don Víctor Que no se escucha No se escucha A ver Ahí se escucha Don Víctor Se escucha Muy Muy Bueno Pero aquí La licenciada Este Le decía Que este Trailero Fue consignado Al ministerio Público De la federación Quien Lo puso A disposición Del juez Y Le dictaron Acto De vinculación A proceso Con detención El El Trailero De los De estas personas Que fueron 123 Inmigrantes Oye Iban de todos Iban Nicabaragüense Cubanos Hondureños Ecuatorianos Y guatemaltecos Iban de todo Están Están Ceferezo Le van a dar Dos meses O es un plazo De dos meses Para la investigación Así que pues Vamos a ver Qué pasa Vamos a darle Seguimiento A esta información Para que usted Toda la Información La tenga La palma De la mano Mañana es Día De las Fuerzas Armadas De las Fuerzas Armadas Mañana es Día de los Finados Es que estaba Leyendo Lo que estaba Diciendo Adán Augusto Acá en la Televisión Este Con los reporteros De Saltillo Allí estaba Siendo cuestionado Adán Augusto López Ahora que vino Aquí a Coahuila Que nomás vino A quejar Bueno Pues nomás vino A ver Qué sí pasará A ver Qué pasaba Las cosas Gracias Don Víctor Déjeme decirle Que se hace La recomendación Y le decía Esto Ya mañana Es día De finados Mañana es Día dos Este Y está Recomendando La alcaldesa Que llevar Flores artificiales Al panteón Por esta situación Del dengue Que se está Generando Y que Pues está Prácticamente Fuera de control Los casos Siguen llegando La gente Se sigue Enfermando Este Y luego Le da uno En tu casa Y haz de cuenta Que es una cadenita A los cuatro días Le da al otro Y luego a los cinco días Le da al otro Y así se va Con esta situación Tan grave Que se tiene Por el caso Déjeme decirle Don Víctor Que déjeme Quejarme De Pedro Ayer yo traía Un dolor de cabeza Pero normalito Y Pedro ya me quería Mandar a la casa Decía que Que era dengue Sí 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 Pedro es un poquito Exagerado No dude No soy un poquito Exagerado No dude Que vaya a estar Aquí sentado Con un traje Especial Ella Especial Especial Sí Pero dijo Ese es un traje Especial Espacial Porque él No Tiene miedo En una burbuja No tengo miedo Digo No tengo miedo No tengo miedo Pero sí De manera preventiva Licenciada No sí Pues si no nos cuida El que nos debe de cuidar Para que le muevo Del sector salud Del de la jurisdicción Anda buscando mil pretextos Para no entrarle al toro Y diciendo que él no tuvo la culpa Y que Ya le anda echando la culpa A todo el mundo Para que te movía Vamos a escuchar mejor A la alcaldesa ¿Qué te parece? Vamos a escuchar a la alcaldesa Se ha estado trabajando en ello Y no Todavía Se Lo seguimos haciendo Ya Bueno El Lo grande Las visitas grandes Serán Para mañana Para el día 2 De noviembre Y bueno Los esperamos Con mucho gusto Se ha estado preparando Se ha estado limpiando Y como ustedes Lo han podido ver también Fumigando por Este Esta situación Del mosquito Del dengue Entonces Bueno Pues seguimos trabajando Siempre hay que seguir Luchando Para que esté todo bien Bueno Por supuesto Que se hace la recomendación Eso Ya lo sabemos Cada quien Y sabemos A que nos podemos Exponer Y es decisión De cada uno Nosotros Lo respetamos Y por supuesto Que si se lo recomendamos También Este Bueno Pues que usen Si pueden llevar Flores de De plástico O flores artificiales Pues sería lo mejor Para que no se acumule Ahí el agua Que claro Que después Como les había comentado Vamos a tener que vaciar Esos floreros Porque pudieran llegar A hacerse La larva Del Del dengue Si así es Y van a estar También los Vendedores ambulantes Con comidas Y con flores Como lo suelen Siempre hacer En cada época De este año Y entonces Bueno pues Se les ha estado Trabajando en ello Y también Ya Ya me protegí ¿Viste? Don Víctor Si lo hubiera visto Si me protejo Me protejo Me protejo Dice Don Víctor Que si hay Que si hay Me protejo Me protejo Y luego tiene gel Y no No Si viera lo que tiene Acá abajo Don Víctor Tiene todo Tiene Y ahorita estaba tosiendo Y la quería mandar Allá afuera Dice Saludos Alberto Jiménez Desde San Antonio Nos ve Muchas gracias Don Beto Por vernos Y escucharnos Dice Pues se está riendo Porque dije Fuerzas Armadas Este Don Carlos Tarsía También Muchas gracias Saludos Muchas gracias A la gente Que nos ve Y nos escucha A través de Cuarto Poder Noticias Coahuila Este Que ya está conectada Con nosotros Para informarse bien A través Por supuesto De Cuarto Poder Noticias Coahuila Hay más información Licenciada Hay más información Ya siendo las 7 con 38 minutos Fíjate que detienen A tres Que amenazaban Con réplica De arma de fuego Los elementos De seguridad Pública De piedras negras Aseguraron A tres personas Que amenazaban Con una réplica De arma de fuego Se trata De Germán Misael N De 29 años Alias El Germán Jesús Gabriel De 39 años Alias El Chuy Adrián Ezequiel N De 33 años Alias El Adrián Estos sujetos Fueron Fueron Vistos Por varios sectores De Don Antonio Y el Edén Y o bueno O pusieron resistencia Al momento de la detención Forcejeando E incluso amenazando De muerte a los uniformados Una vez sometidos Fueron puestos a disposición Del Ministerio Público Del Fuero Común Por el delito De amenazas Y será Al término De 48 horas Cuando se resuelva Su situación legal Así las cosas Pedro Con estos tres sujetos Que pues andaban Con una réplica De arma de fuego Pues allí amenazando Asustando Y pues también Se le pusieron Al brinco A los autoridades Efectivamente Se resistieron Ya están detenidos De buenas que si Vieron que eran De juguetes Y no Como están las cosas Si se los bailan Pero en fin No sabré Si ya se pueden sentar Los muchachos No sé A lo mejor se pegaron Cuando se subieron A la patrulla Por andar de chistoso Saludos a Norma Rus Ramírez Plasencia Gracias hermanita Por vernos A esta hora de la tarde Vamos a más información Más de 250 consultas Diarias se han registrado En cada uno De los dispensarios médicos Estas personas Tienen los síntomas Del dengue Por lo que Fueron atendidas Y canalizadas Según el caso Así lo señaló El director De los dispensarios médicos Aquí en la localidad Vamos a escuchar Esta información Y si hemos tenido Una consulta importante Ha aumentado Considerablemente La semana pasada Y antepasada Tuvimos Mucha consulta En este sentido Y bueno pues Hemos visto Tuvimos una Reunión del Consejo de Salud En el cual salieron Algunos Resolutivos Y que son situaciones Que se han estado Llevando a cabo Acciones que se han estado Llevando a cabo Por parte del gobierno Municipal A cargo De nuestra alcaldesa La licenciada Norma Treviño Y bueno Esto ha dado Nosotros pensamos Que han dado Buenos resultados Hemos visto Que si En esta El último En los últimos días De la semana Bajó un tanto El número De consultas Nosotros estábamos Estábamos atendiendo Si estábamos Consultando 10 En promedio En la semana Estábamos más Consultando 15 Personas Un aproximadamente El 50% De las De las Consultas Serán por el tema De De síntomas Relacionados Con el Con el Son 5 dispensarios Médicos Aquí en la zona Urbana Y tenemos uno En lo que es Este elegido La navaja Tenemos un promedio De a la semana Aproximadamente De mil consultas En una semana Entonces teníamos Unas 500 Relacionadas Unas 250 Relacionadas Con el tema Del dengue Aquí sí hemos tenido Una consulta Ahí está la información Licenciada Ahí a ver Si me escucho bien Ya me están reportando Que está bajito El micro También lo apagas No pues si no soy Prima de Kareli Ruiz Próximamente Siete No se lo pierda Siete de la tarde Con 42 minutos Ya no les vuelvo A platicar nada ¿Qué? Voy a hacer mi página De Olipanz Señora Les voy a platicar nada Dicen que sale más Que andar en la Zaragoza Ah no está bien Está bien Y no le da frío Ni nada Entonces Voy a ir Voy a hacer mi página De Olipanz Este Para que usted nos pueda Ver a través De Olipanz Dicen que sí pagan bien Sin censura Noticiero sin censura Deberíamos hacer Un noticiero sin censura Licenciada La verdad que sí Fíjate que sí es buena Sí Traes puro sueño Ándele licenciada Continúe con la información Por favor Por favor Ok Siendo las siete cuarenta y tres Fíjate que hubo un tiroteo Durante el Halloween En Chicago Fíjate que dejó quince heridos Quince heridos Incluido tres niños Y unas quince Estas personas Y bueno Los resultados De este tiroteo Desde un vehículo En marcha Esa noche Del día de ayer El Halloween Bueno Se dieron disparos Pedro Disparos con una multitud A lo largo de una esquina De la calle Chicago Dijo la policía El superintendente De la policía de Chicago David Brown Dijo que las tres víctimas Menores son Un niño de tres años Un niño de once Y otro de trece años Los otros heridos Por disparo Fue el lunes Por la noche Son adultos Con edades Con bueno De diferentes edades Pedro De entre treinta Y cincuenta años Lástima que pasa Este tipo de situaciones Donde pues sale La familia completa Salen los padres de familia Y sacada Bueno A divertirse A los chiquitines A solo pedir dulces Dulces Que son Se supone que son Para distraerse Divertirse Claro Una actividad indefensa Y que Haya este tipo De hechos Es muy lamentable Efectivamente Licenciada Muy lamentable Esta situación Mientras tanto Déjeme darle a conocer Más información Del ámbito local Déjeme decirle Que para este fin de semana Ya estarán concluidas Las obras de introducción De drenaje En la avenida 16 de septiembre Obra que se realizó Con recursos del sistema Y dará servicios A diferentes colonias De este importante sector De la población Recalcó el gerente De CIMAS Guillermo Ruiz Guerra Así es Bueno comentarles Que una vez que concluyó La instalación De la tubería De 12 pulgadas Una tubería Que se repuso En la calle 16 de septiembre Que la alcaldesa La licenciada Norma Treviño Pues bueno Nos dio la instrucción Puntual De darle seguimiento Continuo Hacer las cosas El trabajo Que se está realizando Por parte del sistema Municipal de Aguicionamiento Pues hacerlo de manera Pues bien organizada Tratar de llevar Todas las vialidades Todo el cuidado Del tránsito Que pasa todos los días Por esta vialidad Tan importante Que es entre San Luis Y Tepic De la colonia De las fuentes Pues bueno Comentarles que ya Está la obra terminada Solamente estamos En la etapa De la compactación Que ha sido La etapa Que va un poco más lento Pero sin embargo Que todos los días De lunes a domingo Se ha estado trabajando Todo el fin de semana Estuvieron dos cuadrillas De tiempo completo Trabajando Para poder acelerar Y terminar esto Lo más rápido posible Sin embargo Pues bueno A veces no podemos Adelantarnos A los trabajos Que se llevan a cabo En donde No podamos dejar De lo principal Que es la integridad De los trabajadores Del sistema también Para poder hacerlo De una manera ordenada Tranquila Y poderlo terminar En tiempo y en forma Y que sea una obra Bien hecha Una obra de calidad Y ahora estamos En proceso de terminar Le digo que para este fin De semana Este día viernes O sábado De esta semana Estaremos ya concluyendo Con la etapa De la compactación Y una vez terminando Ahora sí Empezar con el recarpeteo Y dejar la realidad Al 100% En este punto De la ciudad Así es bueno Comentarles que Una vez que concluyó La instalación De la tubería De 12 pulgadas Una tubería Que se repuso En la calle 16 de septiembre Que el alcalde Déjeme darle a conocer Más información En pleno Halloween Se incendió una camioneta En año 2000 En el patio De un domicilio Según los reportes De la policía Se incendió Esta camioneta Derivada de un cortocircuito En la colonia Año 2000 Los hechos Se registraron En la calle Tule Y Mar De Cortés Ya que Una camioneta Que sufrió Un cortocircuito Se incendió En la parte Del motor Las llamas Llegaron Hasta el domicilio Del propietario Donde vecinos Comenzaron a auxiliarlo Y con valdes De agua De agua Pudieron controlar El hecho Cuerpos de rescate Acudieron al sitio Verificar el siniestro Estuvieron completamente Controlado Para evitar Otro incidente Esto se registró En plena calle Tule De la colonia Año 2000 Y bueno En esta información También decirle Que participaron Elementos de bomberos Y ahí se ven Las fuertes llamas Oiga Este A punto estuvo De ocurrir Una tragedia Afortunadamente No ocurrió Y ya Pues está Estuvo controlada Esta Esta situación Vamos con más Información importante Déjeme darle a conocer En otro orden de ideas Que en el proyecto Ya de rehabilitación Del bosque urbano El norte de la ciudad Aseguró que la alcaldesa Norma Treviño Que es el lugar De espacimiento Un pulmón de la ciudad Por lo que están Trabajando ya En conjunto con el estado En concreto Con la Secretaría Del Medio Ambiente Para poder reiniciar O rehabilitar Esperemos Antes de que termine El año Rehabilitar El bosque urbano Y por supuesto Y por supuesto que sí Es un espacio Que está muy bien pensado Precisamente Para tener bien El medio ambiente Entonces Sobre todo Pues también Un lugar De esparcimiento Para los niños Un lugar donde Se puede aprender Y hacer muchos proyectos Porque está precioso Está muy bien pensado Muy bien estudiado Y está aquí En Piedras Negras Queremos En esta administración Nos propusimos Aprovechar Y darle vida A cada uno De los espacios Que ya tenemos Que ya están instalados Y que se necesita Alguna rehabilitación ¿Ya se tiene algún tipo De proyecto O algún boceto De lo que se quiere hacer? Sí, sí se tiene Estamos trabajando Con obras públicas Y con imagen urbana Para llevarlo a cabo Y por supuesto Siempre de la mano Y siempre coordinados Con la bióloga Con la señora Eclantina Estaría bien Ya llevarlo a cabo Sí se nos han venido Muchos proyectos Como ustedes lo han visto Y los han dado a conocer A la ciudadanía Y estamos Bueno, en planes Ese por supuesto Pero si no queda Para finales de este año Principios del año Que entra del 23 Si Dios quiere Y ya que se utilice Más que nada En los tiempos bonitos En el clima Que tenemos En Piedras Negras En los tiempos mejores Y por supuesto que sí Es un espacio Que está muy bien pensado Precisamente Para tener bien El medio ambiente Entonces Sobre todo Pues también Bueno Siendo las 7 con 49 minutos Es la hora correcta La temperatura En los 21 grados centígrados Tenemos más información Fíjate que pasó Algo Algo súper Bueno, no súper raro Pedro Es algo allá En En Nuevo León Hay que tomar Precauciones Ya que mañana Pues van a visitar Este Muchas personas A los fieles difuntos Y esta persona Precisamente Andaba visitando Ahí en el Panteón De Nuevo León Y cayó Al interior De una tumba De más de 3 metros Al pisar una loza En el Panteón De Santa Catarina Por Fíjate que Por no fijarse Esta persona Cayó en el fondo De esta tumba Conocidos y visitantes Al Panteón Pues lo ayudaron Mientras llegaban Las personas Al rescate Y pues las recomendaciones Que Que Dan Pues es no caminar O sentarse Sobre las lápidas O en las orillas De las tumbas En malas condiciones Así que pues también Esta recomendación Va para aquí Para los habitantes De la ciudad De Piedras Negras Porque mañana Pues como lo comento Pedro Van a visitar A sus fieles difuntos Y si Hay Tumbas En mal estado Si Hay muchas tumbas En mal estado Además Que son tumbas Ya de mucho tiempo Entonces Se puede provocar Que usted caiga Hay que tener mucha Mucha precaución Como usted bien lo dice Mañana van a aperturar Los camposantos Y habrá misas Creo que la misa Del Del El Panteón De De aquí De la ciudad Que está en la buena vista Va a ser a las 12 del día Creo Este Según la información Y así va a haber Contemplación de misas Esa misa creo que Es presida por el obispo Monseñor Anuncio Garza Treviño Así que Hay que estar muy pendientes De esta No pues no preocupa Este Mucha precaución Habrá cañas ya Tengo ganas de una caña Tienes ganas de una caña Si Tengo ganas de una caña Voy a poner Me voy a poner como aquel no ¿Quién me invita a una caña? ¿Quién me invita? ¿Quién me invita a una caña? Qué barbara Déjeme darle a conocer Que el titular De Fomento Económico René Ramírez Villarreal Señaló que se ha dejado Bueno No se ha dejado De promocionar Las diferentes áreas Que pueden ser detonantes económicos Como es la Plaza de las Culturas Es un punto de entrada De nuestra ciudad Y nuestro país En materia económica Nos hemos No hemos bajado la guardia Para seguir El detonante económico Que tiene Piedras Negras Nosotros seguimos invitando A las personas Que acudan A los mismos locales Que hay una diversidad De comercios establecidos Obviamente En todos los giros Tenemos servicios médicos Tenemos servicios Gastronómicos Tenemos servicios Obviamente Que representan Alguna actividad económica Y que obviamente Sea detonante Tenemos algunos bares Que todavía están ahí Entonces de esa manera Invitarlos a la Plaza de las Culturas Aquellas personas Que conozcan Este lugar turístico También Dentro de Piedras Negras Creo que es la Puerta México Tenemos grandes espacios Para poder hacer actividades Y en ese sentido Pues bueno Estaremos obviamente Pendiente De cualquier actividad Que se realice Como hemos estado Oye pues ya regresamos Siendo las 7 con 52 minutos Y también tenemos Esta información Donde Ian Daniel Es el primer bebé Que sobrevivió Naciendo De 900 gramos En Piedras Negras Y es que este pequeño bebé Nació con tan solo 6 meses de gestación Y pues estuvo Hospitalizado En el Hospital General Salvador Chavarría De aquí de Piedras Negras Luego de muchos De muchos cuidados Fue dado de alta Lo que se convierte En el primer bebé De 900 gramos Que se logra Sobrevivir Este milagro Se dio luego De 77 días De cuidado Y entrega Pero valió la pena Una vida Que se salvó Gracias a un milagro Que hoy Se da a conocer A través De Red 24 Noticias Esta familia Del pequeño Vive En la colonia Pues Valle de las Flores En la calle Venustiano Pues ahí A la altura Del 2029 Para quien quiera Llevarle un regalito A este pequeño Este pequeño bebé Que es un milagro De vida Sí efectivamente Déjeme decirle Que ya Este niño pesa Este niño Pesa ya Este Un kilo 900 gramos Ay pues va recuperándose Un kilo 900 gramos Va recuperándose Porque déjame decirte Que si este Pues es un milagro Que un niño Que un bebé De tan solo 6 meses Pues sobreviva Aunque corren Más peligro Dicen que a los De 8 meses Sí O sea todavía Se logran De 7 meses De 6 De 7 meses Pero necesitan Tener mucho cuidado Este bueno Y sobre todo Mucha fe De que Pues si va a salir Adelante Y este pequeñito Pues gracias a Dios Pues nació Nació Y sobrevivió Pues naciendo Con 900 gramos Y ahorita ya Recuperando peso Vamos a darle a conocer Más información La directora de inclusión Y desarrollo social Jessica Velásquez Invita a los colonos Alrededor de la colonia Nueva Americana La brigada de puertos abiertos Que se está llevando a cabo En este momento Todos Real del norte Magisterio Parte de Infonavir Y Buenavista A que se acerquen Realmente Ha sido un programa social Muy exitoso De nuestra alcaldesa Y bueno Recordando que es un programa Que ayuda primeramente A la economía familiar Y además Es un ganar-ganar Porque ayuda Con el valor Del reciclaje Y con el valor De que todos Contribuyamos En el cuidado Al medio ambiente Es una gran aceptación Realmente Por el simple hecho De asistir A la canasta básica Al programa Puertas abiertas En tu colonia Ganan entre un 30 y 60% De descuento Además Se le suma Todo lo que puedan Traer de aportación En el plástico En las llantas Lo cual pues realmente Como bien comento Ayuda también A mantener limpios Los arroyos A mantener esa cultura En la familia Del reciclaje Y de no tirar la basura Esto es algo importante Porque se cambian cupones Que son convertidos En efectivo Y bueno Pues con ello La familia puede Llevar una mejor Canasta básica Y repito Pues sobre todo El ahorro En la economía familiar Mismo horario A partir de las 5 de la tarde En la escuela primaria Daniel Hernández Isáis Ubicada en la corona Nueva Americana Bueno ya regresamos Siendo las 7 con 56 minutos Antes de retirarnos Déjeme decirle Que la temperatura Está en los 20 grados centígrados Y temperatura mínima Ya en la noche En la madrugada Se estará registrando En los 17 En los 17 grados Con un 15 por ciento De algunas probabilidades De lluvia Para aquí Para Piedras Negras Para mañana Como máxima Los 24 grados centígrados Y como mínima En 20 Y hay un 21 por ciento De algunas probabilidades De lluvia Vamos a estar muy al pendiente Del pronóstico Del tiempo Vamos también a estar Monitoreando El radar Ya que cambia Constantemente Pero le comento Que para el jueves Hay un 38 Un 40 por ciento De probabilidades De lluvia Así que vamos A estar Pues al pendiente Y para que usted Tenga toda la información En la palma de la mano Bueno agradeciendo A todos los que hacen posible Que nosotros Estemos dando Aquí toda la información Queremos darle las gracias Por el favor De su atención A nombre de todo El equipo de Cuarto Poder Noticias Coahuila De Juan Saucedo El ingeniero Juan Carlos Morales Margarita El Pedro Bailón También nuestro director general El señor Marcos Bailón Todos Todos De el equipo Le deseamos Que tenga un excelente Una excelente noche Y le invitamos A que active La campanita De las notificaciones Porque si algo importante Acontece Siempre Una cámara de Cuarto Poder Está ahí En el lugar de los hechos Así que Lo invitamos A que siempre Este al pendiente Nos vemos Y nos escuchamos El día de mañana A la misma hora Gracias Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias